Me he apretado los dientes, me he sacado serpientes del vientre Nunca he dicho para siempre que lo uno se arrepiente Si lo que sientes no lo miras con lentes de frente Me he jugado a los dados del futuro y el pasado Y he ganado un sentido y me he perdido En tu embligo y me he enredado, bebiéndome mi tiempo exprimido Y ahora que elegí de usted la libertad Y elegí sobrevivir como forma de pensar Y tus besos ya no me daban razones de peso Y ahora que me he muerto y he vuelto a renacer Y en mi mundo del revés todo se ha descolocado por el viento Me bajo al camello del barrio para pasar este desierto Para que me cure habrá que darle tiempo al tiempo Y ahora que elegí de usted la libertad Y elegí sobrevivir como forma de pensar Y tus besos ya no me daban razones de peso Y ahora que me he muerto y he vuelto a renacer Y en mi mundo del revés todo sale colocado por el viento Y me bajo al camello del barrio para pasar este desierto Y me cura habrá que darle tiempo al tiempo Y para que me cure, para que me cure Y para que me cure habrá que darle tiempo al tiempo Y siempre que me enfrento a tu duelo Tú vienes por atrás y me propones consuelo Para acabar rodado por el suelo Estrellas enredadas en el pelo Siempre que me encuentro sediento Es tu recuerdo el que me da alimento Al momento como uno así se en pleno desierto Agüita del futuro incierto Y para que me cure habrá que darle tiempo al tiempo Y para que me cure, para que me cure Para que me cure habrá que darle tiempo al tiempo Pour que me cure, habrá que darle tiempo al tiempo Gracias por ver el video